Este lunes en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Saltillo se llevó a cabo el operativo Mochila en conjunto con autoridades de la Policía Estatal, en donde de manera espontánea se arribó al plantel para decomisar alguna sustancia u objeto o punzo cortante como parte del programa Mochila Sana y Segura. El operativo Mochila Sana y Segura se viene realizando desde años anteriores, específicamente desde el 2016. Esto se pide por medio de un oficio por parte de las autoridades del plantel. En la página de la Policía del Estado de Coahuila, ahí vienen los pasos a realizar para poder solicitarlo. Nosotros visitamos desde nivel preescolar hasta nivel universidad. Como explicó la suboficial de la Policía del Estado. Dentro de este plantel ubicado en la calzada Antonio Narro se encontró marihuana, una arma blanca, así como marcadores permanentes dentro de las mochilas de los alumnos, por lo que se invitó a los padres de familia a tener un acercamiento con sus hijos sobre este tipo de sustancias y artículos y su efecto nocivo en la salud. Esta revisión es con ayuda de la unidad K9, que ellos son más bien los encargados de darnos indicadores sobre si hay alguna contaminación. Más que nada esto es para prevenir y salvaguardar la integridad de la población estudiantil, tanto como de los maestros. Para Enlace 13, Denisa Maniego.